¡Uy! ¡Político! Y wey, no me imaginen que tiene que salir a pasar porque no se... ...lo está mal... ¡Qué buen filo tiene esa maquinita! ¡Yo soy tu chipoca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a hablar para hacer un podcast ahí, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rollo gente serie de YouTube! ¡Bienvenidos a este nuevo video! El día de hoy es un video diferente. Vamos a hacer una obra de caridad. Así que, ahorita les voy a decir qué va a hacer. Un amigo mío me habló porque se quería cortar el cabello. Pero, él tiene tres años y medio dejándose crecer el cabello. Porque lo quiere donar. Así que, pues, el día de hoy vamos a ir a donar el cabello. Allá se lo vamos a cortar. Todavía no sé en qué parte va a ser. Pero, pues, aquí venimos y quise compartirles cómo es el proceso. Cual es lo que se hace y todo eso. Así que, ahí por si se quieren animar. Si uno de ustedes quiere donar algo. Se hace el cabello. Y les vamos a decir cómo se hace el merequetengue. Así que, pues, sigan viendo. Ahorita mi compa se vino a trenzar el cabello. Y de ahí, pues, ya nos vamos a ir para los Juliacanes. Así que, sigan viendo plebes. Ahorita los guachamos allá. Ahorita les digo quién es mi compito del perro. Pues, aquí ya llegamos al pediátrico. Ahí está mi compa. Ajá. Se va ahí la trenzona, ¿no? Ja, ja, ja. Ahí la trae esa bola. Esta la hemos grabado cuando la cortemos. El viejo le dijeron que siempre no. Ja, ja, ja. Valió mal por una bolsa. Ja, ja, ja. No trajo una bolsa. No viene preparado, así que no se pudo. Aquí venimos a pedir una bolsa para que echa el chongo ahí. Una bolsa negra. Tiraple y dijo mi mamá que siempre no. Este lo va a cortar. Ja, ja, ja. Viene por una bolsa. Jajajaja. Esto lo va a tranquilas. No hay pedo. Ya llegamos aquí. Uhhh. Miren, mira. Una culebra. Ay, pava. Esta va a beber bien chorejó. Ja, ja, ja. Ay no puedo pegar nada. Esta va a ser de la familia, tú también. Mira. Esta va a beber bien chorejó. Ay no puedo pegar nada. Esta va a ser de la familia, tú también. estaba hace como dos años esperando este momento me falta filos a tijeras definitivamente ay está cayendo ay se te está cayendo se le cayó a otro mechonmeca ¿cuántos medidas? 45 centímetros 3 años y medio ay que brujo me siento pelón ahorita te sabemos cumplimos se logró el objetivo el sueño de muchos verte pelón ¿quién es el nombre? Brandon García Yurial ¿y ese apellido qué güey? mi abuelo pa la voy a imprimir pero va a salir en blanco y negro si le quieres tomar por toda esta yo dije que lo iba a tranquilarlo a tranquiles yo dije que lo iba a tranquilar lo tranquiles este es el barbero estrella que no traje el filo de las tijeras se siente raro si wey, me meto en la mano y no salgo para atrás que buen filo tiene esa maquinita que buen filo tiene esa maquinita ni se acompoja asi lo vamos a dejar Miguel le da algo hay que durar, vamonos no hay que andar haciendo tanto corte ah bueno algo bien algo bien si esta haciendo esta haciendo bien mas raro bien raro si voy a poner un tatuaje en la cara a ver estando queriendo parecer al baú no el anda pegando pegamos una un peluquín un peluquín una sensación de todo un peluquín un peluquín 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 no hay una peluquín el paluquín yo estoy un paluquín o algo bien Ya quedo pelón, ahorita le voy a pasar la navaja y ya le vamos a mostrar, le vamos a arreglar la barba y todo, para que vean cómo va a quedar, así que ahorita voy a ir a echarle un plebe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video de hoy, espero que le haya gustado, para que se suscriban, le den like al video y pues el que quiera ayudar, ayude. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.